31 de diciembre Último día del año A las doce de la noche Con alegría festejamos Entre lágrimas de aplauso Al año que atrás dejamos Y lanzamos voladores Vito sirenas y canto Un feliz año Les deseamos que sean felices Totito el año Un feliz año les deseamos Que sean felices todos Pero con amor ¡Uy! ¡Chéveres! ¡Suscríbete al canal! A las doce de la noche En casa nos reunimos Comemos las doce uvas Y todos los celebramos Vamos puesta a la manzana Y sacamos la maleta Saludamos al que pasa Deseándole un feliz año Un feliz año Les deseamos que sean felices Todo el año Un feliz año les deseamos Y ya el primero de enero Le pongo una lechona Sabrosa Pero yo creo que es mejor Como un disfarra Liliana, Germán Y Rosemary, Bermúdez Resteemos con alegría Cosemos fin este día Con los gemeritos orquesta Que gozan en esta fiesta ¡Oye! ¡Qué sabroso! ¡Llévene, que llévene! Y se inicia parlando, con porros alco y vallenato Merengue, la cumbia y el sol, vino champaña y un trago Y ya para rematar, hay algo, tamales y pavo Y nos coge el año nuevo, con tremendo guayá ¡Un feliz año! ¡Les deseamos! ¡Que sean felices! ¡No digo el año! ¡Feliz año! ¡Les deseamos! ¡Oye! ¡Vamos después de años! ¡Abrazo, amiga! ¡Muy guerrillo!